En Cadena Vial, ACVT, con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Le llamo del Departamento de Concesionarios a nivel nacional de la Casa de Coches. Sí. Vamos a ver, yo tengo aquí un informe referente a que usted ha tenido un problema con nosotros y usted ha hecho una reclamación por escrito al respecto. Y quisiera, por favor, que me contara qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pasé la ITV y me echaron el coche para atrás porque, por lo visto, el coche de los frenos de atrás no frenaba bien. Lo llevo a la casa y me dice, mira, me pasa esto, eso no es nada, eso se tensa los frenos, bueno, hacedlo lo que le tengáis que hacer, que no frena. Vamos, que está bien. Digo, hombre, que sé que he cambiado, ¿no? Pues está bien. Bueno, y entonces, pues claro, paso la ITV y me vuelve a echar otra vez para atrás. Digo, bueno, esto qué es. Entonces mi padre me dice, vea por un tenis, un talla que se dedica sin arreglar m***. Y, por cierto, pues yo cuando esto llegué a la talla ese, pues de momento o menos vio el hombre. Dice, ven mañana que todavía desmontaba. Lo desmontó el hombre y me dice, señor, eso estaba podrido, los frenos. Sí. En el caso de usted, que se le eché un vistazo, porque yo me he puesto en contacto con Antequera y me han estado comentando cuál fue la situación, estamos hablando de que es cierto de que los frenos, los tambores del coche venían un poquito ya bastante usados, pero porque estamos hablando de que el coche es de importación. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que sí tiene que comprender usted es que en ningún momento nosotros intentamos engañar. Lo que tampoco podemos hacer es exigir y amenazar como amenaza usted. No, no, yo no amenazo. Sí, porque estamos hablando de que en primer lugar, si usted fuese un cliente fiel a nosotros, usted nos hubiera ido a otro taller. Sí, sí. Uno tiene que ser fiel a la casa. Usted para mí es un traidor que ha ido a otro taller a arreglar el coche. Y para mí eso es el disgusto más grande que hay como cliente. Y lo siento, pero no le puedo respetar ante el respeto. Y luego encima usted en la reclamación nos pide que le abonemos la reparación. Pero usted se piensa que nosotros somos tontos aquí en el taller, oiga. Pues no lo sé. Yo no digo eso, pero vamos que yo ya tengo mi taller particular. Sí, pues váyase usted al taller particular. Y lo que tiene que hacer, en vez de comprar tanto coche de Alemania, de importación, lo que tiene que hacer es comprarlo en este país. Eso sí que es verdad, claro. Claro, por eso le digo. Entonces a ver si aprende usted un poquito. Exactamente. Igual que usted, claro. No, no. Igual que usted, como vuelva usted a echar peste sobre nosotros, no se preocupe que si algún día pillamos ese coche para poderlo meter caña, no se preocupe que ya le echaré yo algo en el motor para que sí tenga usted una justificación de verdad por qué protestar. Y le voy a decir otra cosa. Cojo una sierra y le rajo el coche. Si usted tiene coche, usted me lo raje. Tengo coche para eso, pero además gordos. Usted no tiene ni huevo, ni churra, ni vergüenza. Si tiene coche de gustarrera. Y quedamos. Que a ver quién le va a poner a un chico para atrás. ¿Usted es mío o yo a usted? Ojalá podamos citarnos para darnos de hostias. Cuando usted quiera me llame usted como si quiera era mío. Sin vergüenza, que eres un listo que te piensa que somos tontos. No soy vergüenza de ustedes. Desgraciado. No te voy a decir más nombre. No, te paso un momentito con el taller para que te digan que ojalá lo traigas, que te vamos a echar cemento en el aceite. Venga, vale. ¡Nicolás! ¡Eh! ¡Nicolás! ¡Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vía que te está gastando una broma tu hermano! Sí, ya, hablas y yo, escucho a ti también. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Un besote muy grande a todos. Fíjate con tu programa, que eres mejor. Gracias, chao, chao, chao. ¡Hasta la próxima! Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cabe Navial Sí. Hola, muy buenos días, Tania. Sí. Hola, muy buenos días. Mira, soy de contabilidad de la franquicia de muebles de... Me han mandado un fax de Aguadulce de Almería, que parece ser que tenemos una cuenta pendiente de doscientos y pico euros que no están cobrados de unos muebles que se te llevaron a casa. Sí. Vino una cosa en mal estado y dije, hasta que no me lo ponga, no lo pago. Ya. ¿Y qué es lo que... y qué es lo de las patas de la silla, no? Sí, y las sillas. Ya. Y entonces, ¿y qué es lo que le pasa a las sillas? Las sillas porque venía rota y descontilla. Y luego las cuatro patitas de la mesa vienen todas picadas. Ya. Es que nosotros nos hemos puesto en contacto con la fábrica y, bueno, nos han dicho que ese deterioro ellos no saben que existe. Es decir, que no saben de dónde se ha producido. ¿Usted tiene animales en casa o algo? Sí, tengo un perrito, pero no sale. Además, que venía roto, ¿eh? Que te lo estoy diciendo. Ya, pero es que si tiene usted un perrito, posiblemente esos picotazos son de que el perro cuando está solo, a lo mejor lo que hace es morder la mesa. Y, claro, ese es el desperfecto que tiene. A ver, le estoy diciendo que el perro no sale. Nosotros no mandamos una mesa rota. Entonces, no venda ahí una cosa que está en el estado. No, es que a lo mejor la ha roto usted y lo que intenta es a nosotros meternos el problema de la mesa y lo que quiere usted... A ver, mira, perdone, ¿eh? A ver, perdone, un poquito... Usted a mí no me suba la voz. Pero, ¿cómo averiguamos nosotros de que ese mueble se lo ha mandado roto? Porque aquí se debe un dinero y tiene usted que pagarlo. Bueno, pues entonces venga usted, arréglamelo y después se lo pago. Ya, pero es que así nosotros no funcionamos, señora. Pues entonces... Y nosotros con presiones y con chanchullos no trabajamos. ¿Te llevo la mesa? No, que no, la mesa... No, usted lo que tiene que hacer es pagar la factura que usted debe porque... Pues usted venga y arréglame la mesa y ya está, está muy igual. No, no, señora, pero no se me ponga usted a chillar ni a darme voces. Vaya por Dios. No, no, vaya por Dios, no, señora. Dime, dime, si debe abrir la puerta. Un segundito, porque estoy aquí con mi encargado que se lo quiero comentar, un segundito. Eh, Jacinto, mira, estoy aquí hablando con la señora. Es que me ha mandado un fax de agua dulce de la mujer esta que no quiere pagar los doscientos y pico euros que debe. Y esta es una mentirosa que está metiéndonos un engaño. Pero vamos a mentirosa, me cago en esto. Entonces, bueno, pues estoy hablando con ella, se la ve una aborde asquerosa. Asquerosa tu madre. Eso en primer lugar. Yo, perdóneme, yo a usted no le he dicho que es usted una asquerosa, perdóneme. Mira, perdona, pero la escuché y tengo oído, ¿eh? Bueno, pues le voy a decir una cosa y se la digo bien clara. O nos paga usted lo que nos debe o la voy a meter en una denuncia que va usted a alucinar. Y punto. Me va a meter la denuncia por donde se quepa. Sí, por donde me quepa. Que usted no tiene ni vergüenza ni la conoce. ¿Quién se ha querido para hablarme así? ¿Cómo que me ha querido si... Que le hable a su mujer. No, le hable a usted que no tiene ni educación y que debe una factura de doscientos... ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te estoy contando? Que eso le ha arañado al perro. Y punto. Lo que tiene que hacer es pagar la factura que estamos hartos de gentuza de impagados. A la mierda. ¿Cómo, cómo, cómo ha dicho? Que sí, que a la mierda ya está. A ver si me lo dice usted eso a la cara, hombre. La voy a enturar. Te digo siquiera donde vivo. Sin vergüenza. Lo que tienen que hacer es pagar las facturas que deben. Que así les va a ustedes. Ah, claro. Maleducada. ¿Qué es usted una maleducada? Y se acabó. Vale, venga, venga. A la mierda, ¿eh? No, a la mierda usted y su marido. ¿Pero qué me estás contando? Sin vergüenza, no, no pasa nada. ¿Pero yo me he metido contigo? No, va a dicho... Si voy, le voy a meter un tortazo a tu marido. Me va a pegar el... Me va a pegar. ¿La dónde? En el... Si no, tienes. Sin vergüenza. Pues mira, cuando quieras, tienes. Le paso de todas maneras un momentito con el encargado. Sin vergüenza. Tu madre. Tania. ¿Viste a cagar? ¡Casi una broma de cadena vía! Por poco lo mato. Tania. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena vía, que te está gastando una broma tu madre. Madre mía, con las muertes, la que me vaya a liar. ¡Ay, mi niña! Bueno, Tania, Mari Carmen. Venga, un besito. Un besote muy grande a las dos. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós, 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 adiós. Atrévete, con Javier Cárdenas. En cadena vía, Atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días, la señora doña Nuria. Dígame. Muy buenos días, le llamamos de la OCU. Dígame. Vamos a ver, usted hizo una reclamación a un servicio de m***o referente a un problema que tenía usted con un teléfono móvil. Sí. De lo cual, bueno, tengo aquí una notificación de la cual me quiero hacer cargo, por supuesto, y primeramente lo que quiero es hablar con usted para que me cuente cuál es el problema que tuvo usted con este teléfono. Bueno, mire, pues yo compré un teléfono en mayo. En septiembre se me avería. Lo llevo a la tienda. Me dicen que es bueno que lo van a mandar a reparar. Era diciembre y yo todavía no sabía nada del teléfono. De la noche a la mañana me llaman de que vaya a recogerlo, que no tiene solución el teléfono. Me costó bastante dinero y encima ni teléfono ni nada de nada. Pero, hombre, estamos hablando de que le regalan a usted por puntos un teléfono y encima tiene usted... No, no, vamos a ver, puntos, pero yo pagué por el teléfono también mi dinero. Que me tenga que cambiar de compañía para que me ofrezcáis lo mejor de lo mejor. Un teléfono que me costó mi dinero, que yo no trabajo, por el amor del arte, tengo que madrugar mucho. ¿Qué tiene que ver eso con el teléfono? Bueno, pues porque me costó un dinero. Bueno, señora, pues no solo hubiera usted gastado. Tenía usted teléfonos de catálogo gratuitos que por esos puntos se lo podría gastar. Lo que pasa es que usted, perdóneme, señora, usted es caprichosa y se ha querido usted también comprar un modelo fuerte. Bueno, pues sí. Bueno, pues entonces no venga usted diciendo que madruga usted y que trabaja, señora. Usted tiene que comprender que no es usted una duquesa de York o no es usted una persona como que tenga que estar una compañía detrás de usted porque tiene un problema en un móvil. Es que ustedes enseguida reclaman, ustedes enseguida hacen escritos, ustedes enseguida ponen el grito en el cielo. Cuando tienen ustedes que chequearse, lo inútil es que son ustedes, señora. No, perdón, está muy confundido. Yo mi forma de pensar es esa. ¿A usted si le pasa algo no se movería? Usted no tiene razón. Usted lo que pasa es que es la típica caprichosa pija que le apetece comprar... Oiga, se está confundiendo y no me insulte, ¿eh? Yo no a usted le estoy insultando. Pero simplemente le digo que usted es la típica pija que quiere llevar un buen móvil y está usted venga, 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 cinceañando a la empresa. No, señora, así no se pueden hacer las cosas. No, no, perdón, está muy confundido, ¿eh? Y encima se ha ido usted de la compañía. ¿Qué quiere usted que la defienda yo a usted, señora? Hombre, vamos a ver. No, todavía me voy a quedar en la compañía que no me da... Me quedo sin teléfono, gastándome un dinero. Pero sí que, señora, ¿no se da usted cuenta el aspecto cutre que está usted representando? Usted lo que es es una lista. No, no, lista no. A ver, yo tengo que defender mis derechos, ¿sabe? Estamos hartos de gente pija estafadora como usted. Me está tratando mal. No, yo no la estoy tratando mal. Oiga, me está llamando pija, cutre, no sé qué, no sé cuánto. A mí no me parece forma de tratar a la gente, ¿eh? Hombre, yo la trato así porque en este departamento lo que hacemos es que a gente cutre y pija como es usted, que está usted enganchada a la telefonía porque quiere llevar el último modelo, pues se lo paga usted de su dinero. ¡No coja puntos! ¿Eh? Tendrá usted a su marido trabajando 14 horas diarias para usted presumir del modelito becan. Mire, antes de hablar, piense lo que está diciendo porque no estoy ni casada. No me extraña. Eso de que no le extraña, primero tendrá que conocerme para decirlo. Vale, hasta luego. No, un segundo, oiga. ¡Dígame! Un segundo, le paso un momentito con el director general internacional de la OCU porque es que este es el que quiere decirle algo. Le paso un momentito, su pija, le paso. Hola, buenos días. Buenos días, Nuria. Dígame. Pues nada, creo que ya mi subdirector te ha hablado contigo. Sí, tratándome de su pija y de no sé cuánto más. ¿Y no sacas el chuki que llevas dentro? ¿Y qué chuki? Nada, nada, te veo que estás muy alterada, ¿no? ¡Qué china! Cinco, yo me estoy amando. ¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? Pero bueno. Soy Isidro Montalvo del programa 3D TV Cadena Vial. ¿Cómo estás, bonita? ¡Ay, que me muero! ¡Qué malos que soy! ¡Vaya broma! Un besote muy grande a las dos. Adiós, Cristina. Adiós. Adiós, Nuria. Hasta luego. Adiós, bonitas. Chao, 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 chao. En Cadena Vial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¡Atrévete! ¡Atrévete!